De este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento De este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violeta De la forma en que baila y le pone sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo a mi movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo a mi movimiento . El tiempo, ven a ti y suma conmigo tu movimiento Este baile no hay salida, te corre el tiempo Ven a ti y suma conmigo tu movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos están poniendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo